¿Qué tal jóvenes ilustres? Bienvenidos a este su canal Mi nombre es Demetrio Recoder El Tlatuani de las ventas Y el día de hoy les presento La totalmente nueva Chevrolet Tracker 2023 En su versión Premier Quédense porque comenzamos Señoras y señores Ya llegó, ya está aquí La totalmente nueva Chevrolet Tracker Premier Esta es su llave Tracker Premier 2023 Y bueno Es una de las SUVs Más esperadas durante todo este 2022 Y afortunadamente Bueno, ya llegó con año modelo 2023 2022 se terminaron Ya no hay Y solamente tenemos disponibles De hecho, de entrega inmediata Estas camionetas Un par de colores disponibles Así que si les interesa adquirir Alguna de estas unidades disponibles Es importante Se pongan en contacto conmigo de inmediato Ya que se van a terminar muy pronto Y bueno, como saben La escasez de vehículos Nos ha tratado demasiado mal Pero bueno, te platico Esta Tracker Premier 2023 Ya llega a México Con un precio de introducción De 495,400 pesos Es un precio bastante bueno Considerando que no se elevó demasiado Con respecto a la 2022 Como recordarán Nuestra versión 2022 Llegó con un precio De 480,900 Es decir La diferencia en precio Ronda los 15,400 pesos Es una diferencia muy pequeña Y bueno Si te estás preguntando Que cambios tiene Esta nueva 2023 La realidad Es que No tiene Absolutamente Nada de diferente Salvo el año modelo Sin embargo Te quiero platicar Algunos de los detalles Importantes que encontramos Respecto a equipamiento En esta Tracker Premier Que seguro No has notado Que es color azul lunar Así es Es azul lunar Y bueno Te platico de los colores Tracker Premier Llega con 6 colores A nuestro país Que es este precioso azul lunar Que me parece Aquí ya se nota un poco Este precioso azul lunar Plata Gris Rojo Blanco Negro Esos serían los colores Que tenemos disponibles Para Tracker Tracker Premier Ahora bien Una de las características Principales En esta belleza De SUV Es la iluminación Que justo Como estamos viendo En este preciso momento Ya tienes Faros principales En LED Con lupa Que son estos Que encontramos En esta zona de aquí Estas líneas Serían nuestra Luz Diurna Nuestra luz Diurna en LED Y la parte de abajo Que son estas líneas En la parte baja De la fascia Serían nuestras Intermitentes O bien nuestras Direccionales Como pueden identificar Ahí Y bueno En la versión LS y LT Estas dos líneas Son exclusivamente Nuestra luz diurna Sin embargo En esta versión La luz diurna Es estas franjas Que encontramos En esta zona La parrilla Es una parrilla De doble puerto Con una división Cromada Que va prácticamente De faro a faro Me parece bastante Atractiva Y como saben Esta poderosa Tracker Ya viene Prácticamente En la plataforma De nuestro Onyx Línea anterior Así que tiene Una certificación Por Latin Encap De 5 estrellas De seguridad Para ocupantes Delanteros Y 5 estrellas De seguridad Para ocupantes Traseros Incorpora Por supuesto Rines de aluminio Que como pueden Identificar Vienen en una Combinación Son rines De aluminio Bitono Y bueno Si te preocupa El sistema De frenado Vamos a tener Frenos De disco Delanteros Frenos De tambor Traseros Pero bueno Ya tienes Asistente De frenado ABS Distribución Electrónica De frenado Control De tracción Y el ya conocido Por la marca Stabili Track Que les parece Que les parece El equipamiento Que ya encontramos En esta camioneta Ahora bien Nuestros espejos Vienen con Direccional Integrada Las manijas Tienen acabados Cromados Y vaya Que bueno También integra Estos detalles Cromados En la corbata Que se ven Bastante bien Como ya tenemos Llave de presencia Nos vamos a olvidar De ella Por toda la eternidad La vas a guardar En tu bolsillo Y listo No tienes Ningún problema En la parte superior Como pueden notar Integramos Barras Porta equipaje Que nos van a permitir Pues ocupar Un área Adicional Para carga Puedes adquirir Barras transversales Instalarle Canastillo Concha En la parte superior Y ya vas a tener Otro espacio Más De almacenaje Para lo que es Tu tracker 2023 Y bueno Chequense Nada más La vista De estas hermosas Calaveras Que ya vienen Con acentos En LED Se ven Bastante atractivas Muy llamativas Muy bonitas Vienen Integradas En lo que es La puerta De la cajuela Y en la salpicadilla Entonces La división Se ve bastante Atractiva Muy similar A la que encontramos En Onyx Onyx Premier Me gusta mucho Y además En la parte central Integra lo más Importante Que es Esa joya De ahí Exactamente El corbatín De la marca Y bueno Esta camioneta Te platico Es ensamblada Por General Motors En su planta De Brasil Es una camioneta Ensamblada En Brasil Y pues ya tienes Prácticamente Todo lo necesario Y bueno Te he platicado Prácticamente El exterior De esta Tracker Premier Más no te he Platicado Cómo la puedes Adquirir El consejo De compra Para este Vehículo Sería Ya sea En un financiamiento Un plan De financiamiento Te la puedes Llevar Con el 35% De enganche A 12 meses Sin intereses 12 meses Sin intereses O La segunda opción Que también puede ser Muy buena opción En arrendamiento Con un depósito En garantía Una renta Anticipada Y vas a poder Hacer deducible Hasta 6 mil pesos Masiva Que bueno Si te interesa Conocer un poco Más de arrendamiento Puedes ir directo Al canal El último video Que fue precisamente Una transmisión En vivo Hablamos de arrendamiento Y bueno Ahí puedes Resolver algunas dudas Que puedas tener Respecto a arrendamiento Por supuesto Aprovecho Este espacio Informativo Para invitarte A seguir Todas mis redes sociales Instagram Facebook Y por supuesto En TikTok Únicamente Pon en el buscador Mi nombre Demetrio Recoder Y ahí Vas a poder localizarme Y bueno Como te platiqué La llave de presencia La vamos a guardar Nuestras manijas Integran Este acabado Cromado Que se ve espectacular Y tienen un botón Aquí Lo único que tienes que hacer Es presionar Para cerrar O para abrir Las puertas Y vas a poder Vislumbrar Conocer El interior De esta joya De Tracker Premier Que viene en esta Combinación de interior Negro con azul Espero que lo puedas Percibir en este video Que puedas notar Esa combinación De negro con azul Negro en esta zona Azul en esta zona Y bueno De izquierda a derecha Integramos vidrios eléctricos En las cuatro puertas Tenemos ajuste eléctrico De nuestros espejos Y olvidé comentarte Que en la parte lateral Ya viste esto de aquí Esta camioneta Allí integra Alerta Alerta de punto ciego No te mencioné Que por supuesto En la parte trasera Tienes estos sensores Instalados Que son precisamente Para la alerta De punto ciego Sensores en la parte Trasera De nuestra fascia Que nos van a servir Por supuesto Para el estacionado Y tu cámara Tu cámara de reversa Que te voy a mostrar Un poquito más adelante En este video Los asientos Vienen de igual manera En una combinación Negro con azul Y algunos acabados En costuras En color gris Que se ven bastante bien Ya tienes también Ajuste de altura Para tu asiento Que es desde aquí Ajuste en el respaldo Y ajuste De la distancia Respecto a tu volante Tu dirección No puede ser diferente Viene forrada en piel Y es una dirección Eléctricamente asistida Vas a tener Ajuste de altura Ajuste de profundidad Y prácticamente Vas a ir Muy cómodo O muy cómoda En esta SUV De la marca Y que les parece Si nos subimos a ella Y vemos un poquito más De lo que nos puede ofrecer En el interior Vamos Vamos a subir Listo Voy a apagar la luz Porque creo que nos estaba Incomodando Incomodando un poco Yo voy en mi posición De manejo Prácticamente Este es nuestro volante Así tu lo verías Cuando estas manejando Vamos a cerrar La puerta Y Mientras tanto Te platico Que esta camioneta Va a tener una función Que es Para Despresurizar La cabina Chécate nada más Como voy a abrir La puerta del conductor Y va a bajar el cristal Listo Ya lo viste Voy a cerrar La puerta Y lo va a cerrar Ahí esta Esto nos va a funcionar Para evitar Que se ensordezcan Para evitar Que se ensordezcan Tus oídos En alguna ocasión Cuando tienes Todos los cristales Arriba Y cierras las puertas Sientes esa pequeña Presión Dentro de lo que son Tus oídos Este servicio Que te estoy mostrando Es precisamente Para evitar Ese detalle Muy bien Tenemos Bueno Voy a encenderla Les parece bien Presionamos el freno Presionamos el botón Que se encuentra aquí Y chécate la bienvenida Que nos va a dar Esta gloriosa Tracker Premier Dos mil veintitrés Requisitos Para el crédito Vamos a apoyar aquí Requisitos Para crédito Inecomprobante Domicilio Estados de cuenta De los últimos tres meses Recibos de nómina De los últimos tres meses En caso de ser Nominatarios Ya vieron como se ve La intensidad De la luz De los faros principales Hasta donde llega Está increíble Increíble Tenemos un clúster Al centro Que es a color Del lado izquierdo Revoluciones por minuto Del lado derecho Nuestro Velocímetro Por supuesto que sí Testigo Que nos indica Que el conductor No tiene el cinturón De seguridad Si tienes copiloto También te aparece El testigo Y tres testigos Más en la parte superior Del clúster Indicándonos Que los ocupantes En la parte trasera No se han puesto El cinturón De seguridad Que te parece Y bueno Tenemos aquí En este lado De nuestro Nuestra palanca De nuestro volante Tenemos Encendido automático De tus luces Vas a tener Encendido automático De tus luces Así que No te me agüites No es necesario Que prendas las luces De manera manual Cuando empieza a oscurecer En automático Se encienden Como pueden notar Están encendidas Y aquí está en automático Y bueno Del lado izquierdo De nuestro volante Tenemos este botoncito Que es Nuestra alerta De colisión frontal Puedes tener La alerta De colisión frontal A una larga distancia Mediana distancia O corta distancia Desde aquí Lo puedes ajustar Yo recomiendo Tenerlo A la distancia Más larga La alerta Funciona De dos maneras La primer forma Lo que va a hacer Es darte Una alerta Mediante Un pitido Se escucha Tititititit Nos da ese pitido Que es la alerta Y en esta zona De aquí enfrente No lo alcanzas A vislumbrar Pero tiene un proyector Nos va a proyectar Una luz roja De emergencia Avisándote Que te estás Pasando Que te estás Acercando demasiado Al vehículo De adelante Esa es la alerta El asistente De colisión frontal Lo que va a hacer Es un frenado Autónomo De emergencia Es decir Va a frenar Sin necesidad De que tú ejerzas Presión En el freno Claro está Lo va a hacer Solo si No presionas El freno Con tu pie Por supuesto ¿Vale? También tenemos Limitador de velocidad Control crucero En esta zona Perdónenme Me desenfoqué Control crucero En esta zona Limitador de velocidad Y del lado derecho De tu volante Vas a tener Pues todos los controles De audio al volante Para contestar Para colgar llamadas Para subir Bajar el volumen O para cambiar De canción O de estación Del lado derecho De tu palanca Vas a encontrar Los menús Que puedes manipular Directamente En tu clúster Los vas a poder Manipular desde aquí Nada más giras Ahorita Como no tenemos combustible No me permite hacerlo Pero bueno También tienes Encendido automático De tus limpiadores Que va a detectar La lluvia Que maravilla Señores Que joya Va a detectar La lluvia Y bueno Tienes un espejo Electrocrómico Tienes un espejo Electrocrómico Y además Ya tienes integrado Lo que es Nuestro servicio Nuestro servicio De OnStar Para los que quieren Saber más Del servicio De OnStar Déjenme en los comentarios Y hacemos un video Específicamente Para conocer más a detalle De este servicio Ahora Tienes una pantalla Táctil De 8 pulgadas Que tiene cierta Inclinación Hacia el conductor Eso me parece Una cosa maravillosa Nos permite tener Una mayor oportunidad De distraernos Menos Ya que bueno Va a tener la inclinación Al conductor Y es más sencillo Que puedas Hacer lo que tengas Que hacer en la pantalla Conectividad Con Android Auto Y Apple CarPlay De manera inalámbrica No necesitas cable Y bueno Ya desde la pantalla Puedes notar Tienes el encendido Perdóname Tienes la conexión O la entrada Para conocer La contraseña Y el nombre De tu red Wi-Fi Una vez que activas Tu servicio Tu servicio De OnStar Tenemos asimismo Cámara de reversa Con líneas guías Que se mueven Para que identifiquen La trayectoria De tu camioneta Si no te gusta No te agüites Las puedes quitar Desde aquí Y listo Vale Volvemos a parking Y Esta camioneta Es una joya Señores Vamos a encontrar En esta zona Cargador inalámbrico Entrada USB Para carga de dispositivos Así como para Traspaso de datos En caso de que quieras Conectar tu cable Para Android Auto Y Apple CarPlay Que reitero Es innecesario Porque es inalámbrico Tienes una toma de corriente De 12 volts Con este abrimos O Bueno Ponemos o quitamos Los seguros de las puertas Intermitentes El control de tracción Con este activamos O desactivamos Los sensores de estacionado Y Joya Ya vieron este botón Señores Vamos a verlo de cerca Si te quieres estacionar Si eres muy maleta Para estacionarte Lo único que tienes que hacer Vamos a poner nuestra transmisión En drive Vale Les voy a poner el ejemplo Bueno Aquí aparecen los sensores Por si les interesa saberlo Eh Imagínate que vas manejando Muy felizmente Quieres estacionarte Presionas este botón Y checa lo que te aparece En pantalla Aja la baraja De que lado te quieres estacionar Lo puedes seleccionar Desde aquí Izquierda o derecha O bien lo puedes seleccionar Desde tus direccionales Yo lo voy a poner en la izquierda Y checate como cambia Que hubo Lado izquierdo O también puedes elegir Entre como quieres estacionarte Si en paralelo O en perpendicular Y bueno Este es el asistente Semi automático De estacionado Tengo un video en el canal Busca tracker premier Prueba de manejo Y ahí vas a poder ver Como funciona este sistema Semi automático De estacionado Que es una verdadera Una verdadera joya Tu transmisión Por cierto Te platico Es una transmisión automática De 6 velocidades Si te preocupa la seguridad No te he comentado Tenemos 6 bolsas de aire Bolsa de aire para conductor Para copiloto Bolsas de aire laterales Y por supuesto Bolsas de aire de cortina Que recorren Prácticamente Toda la área lateral De tu camioneta Y checate nada mas En la parte superior Únicamente presionamos Aquí Aquí Aja Aja la baraja Tienes techo panoramico Con cortina de privacidad Para evitar que se meta La luz a la cabina Por supuesto Puedes abrir tu quemacocos No lo voy a abrir Porque me da demasiada pereza Vamos a verificar La viscera viscera Del conductor Tiene espejo La viscera viscera Del copiloto También Tiene espejo Tenemos agarraderas laterales Y vamos a revisar La parte trasera De nuestra poderosa Tracker Tracker Premier 2023 Abrimos la puerta De Atrás Y checate nada mas El espacio bárbaro Que tienes Para 5 ocupantes Que bueno En caso de que no tengas 5 ocupantes Vienen solamente 4 Vas a tener Aún mas comodidad Porque tenemos En esta zona Un descansa brazos Con portavasos Y ademas en la parte baja No se si lo alcances A distinguir Ahi Justo ahi Tenemos entrada USB Para carga de dispositivos Detras del asiento Del copiloto Tenemos Una Un revistero Tenemos Tenemos una iluminación En este caso De cortesía Y tenemos 3 cabeceras Asi que es una camioneta Bastante segura Señores Y no crean que se me olvido Ahorita vamos a ir al motor Pero les quiero mostrar Todos los detalles De esta camioneta Aqui tenemos Un pad Que nos va a permitir Abrir nuestra cajuela Cubierta de privacidad En esta zona Por cierto Los asientos Son abatibles El 60 Y el 40% De los asientos Cajuela De doble fondo Como puedes ver Aqui tenemos Alrededor de 10 cm Mas de profundidad Subimos tu cajuela Y queda Completamente Parejo Obviamente Tienes iluminación Y si te lo preguntas Tenemos una llanta De refacción Que es de emergencia Integra debajo De ella Todo lo que requieres Para tu cambio De llanta Maneral Gato Llave de virlo Y practicamente Practicamente Todo Vamos a bajar Aqui Y vamos a abrir Nuestro cofre Para encontrar El motor Que desplaza Esta bella Camioneta Si te interesa Adquirirla Y tu tienes Una SUV De un año Modelo atrasado O tienes un vehiculo Tienes un sedan Y quieres cambiar Por fin A una SUV Esta es la opcion Puedo tomar tu carro A cuenta Sin ningun problema Para que puedas Estrenar Muy bien Ya lo tenemos aqui Efectivamente Contaste bien Son 3 cilindros Es una camioneta De 3 cilindros 1.2 litros Turbo Que nos entrega Alrededor de 130 caballos Y 140 Libras Pie 140 Libras Pie De torque A poco No es una Chulada Vamos a tener Según dicha Tecnica Un rendimiento Promedio De entre 15 Y 16 Kilometros Por litro Aunque como Ustedes sabran Y yo También lo se Depende De los hábitos De manejo Asi que Vamos a Suponer Que eres muy Malandrina Al volante Pues nos Estara dando Un promedio De consumo De entre 12 Y 13 Kilometros Por litro Y bueno Es una SUV compacta Diseñada Para 5 Ocupantes Muy segura Llena de Tecnología Y practicamente Todo lo necesario Para vivir Felizmente Viajando En esta Camioneta Creo que Es información Suficiente Así que Lo dejamos Hasta aquí Si te interesa Cómpramela No seas ingrato Te dejo aquí Mis datos Para que me Contactes Te quiero mucho Te quiero ver Triunfar Que Dios te bendiga Hasta luego